¿Tienes las piernas más largas que un día sin pan y no alcanzas a lavarte los pies? ¿Te gusta dar peligrosos saltitos en la ducha cuando está mojada? Hola, soy Caroline y he inventado unas changlas que tienen pelo por dentro y no por fuera como el co... No esperes más y consigue tus EAS y FIT que viene incrustado una piedra pómez. En realidad son piedras de la playa. Además, trae unas ventosas por si vienen a tu casa a ducharse Spiderman. En esta imagen de dibujitos podemos ver lo mismo de antes pero en 3D. Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. ¿Lo veis? Es como zumbar sonerizo con el pie. Con este aparato en los talones no te pasará nada. Mira que bien queda con Photoshop. Hola, soy Jódenme, sí, Jódenme. Y me encanta EAS y FIT. Y ahora mírame, sí, Jódenme en la ducha. Y si no te gusta, encasquetaselos a tu madre. Me han echado del asilo porque los pies me olían a muerta. Nos hacen mierda los pies. Puedes utilizarlo mientras te tocas en la ducha, pero el olor a zorrino no se te irá en la vida. No puedo utilizarlo porque me hace cosquillita. Échale jabón como si fuera gratis. Si te gusta dar saltitos en la ducha hasta matarte, este no es tu producto. Aprovecha en llamar ahora y por $14.99 solo, llévate dos HEASY FIT. Aunque no podrás utilizarlos a la vez porque si lo utilizas a la vez, pues te pegarás un hostiazo y te desnucarás. La empresa nos hace responsable de la muerte de un gilipollas. Pues a mí me gusta porque también lo puedo utilizar para rallar queso, pelar naranjas, kiwis, manzanas, cuervos, pingüinos, ninfas, hasta incluso para pelármela a mi mismo. Sí, tío, es muy práctico, tío, te lo recomiendo. ¡Gracias!